Toda mi vida me partí el lomo ahorrando para comprarme mi primer cero kilómetros y no sabía cuándo llegaría ese momento. Soy de signo Tauro y mi horóscopo del mes decía que me iban a llegar varias sorpresas y efectivamente así fue, me ascendieron y compré mi primer vehículo. La sorpresa que no me esperaba fue cuando se robaron el cerebro de mi auto en menos de un minuto afuera de mi casa. No te fíes de los astros y asegura hoy tu vehículo con seguro para rocks.